hola hola my friend en el vídeo veremos cómo personalizar con colores los archivos multimedia de cerato dj pro ok youtuber entonces estamos aquí en la interfaz de cerato dj pro versión 2019 la 2.2 si no estoy mal y hoy les voy a enseñar un pequeño truquito el cual nos va a servir para personalizar nuestros archivos multimedia para personalizar nuestras listas y de esa forma encontrar y segmentar más fácil nuestra música o nuestros archivos multimedia no sé si de pronto ustedes han visto en algunos dj d de su localidad o en youtube que los archivos les aparece de colores independientemente del key que toma el color según el el círculo de la rueda de camelot el círculo de camelot podemos colocarle en color a los archivos para de esa forma pues tener otro tipo de identificación y segmentación para hacer esto es muy fácil en el espacio que hay acá de donde se identifica el tipo de archivo y donde está la numeración del archivo existe una rejilla simplemente le damos clic izquierdo y nos va a salir una paletica de color el que tiene en la actualidad es este blanco o sea que no se ve nada pero si queremos podemos colocarle ejemplo este amarillo a este podemos colocarle este azul y si queremos lo podemos hacer en más entonces si nosotros tenemos ejemplo queremos identificarlos por artista entonces queremos que estos tres esos tres archivos del mismo artista un ejemplo tengan un color como verde puede ser cierto él nos va a preguntar que está seguro que sea realizar sus cambios nosotros le decimos que sí y listo entonces se fija ya tenemos amarillo azul y verde para borrarlos si lo desean pues simplemente tenemos que seleccionar los que deseemos en este caso voy a seleccionar estos dos se puede hacer uno por uno también en masa y damos clic y le damos aquí en blanco sí y de esa forma nosotros podemos personalizar nuestros archivos por colores y también lo bonito que nos sirve para identificar es que lo que cargamos en un deck el deck si ustedes se fijan aquí en la parte superior toma el color del archivo en el deck de información si cargamos esta amarilla acá pues se vuelve amarillo listo nos toca hacerlo canción por canción no en masa si queremos identificar ejemplo el merengue de un color de la salsa de otro color o por artista o por vpn o por que bueno por lo que ustedes deseen pueden aplicar esta característica de color a los archivos multimedia del programa serato dj pro bueno amigos hasta aquí el vídeo de hoy espero les haya gustado no olviden dar manito arriba suscribirse al canal comentar compartir escuchar mucha música practicar pero sobre todo pasarla muy bien hasta la próxima bye bye un saludo